Hola chicos, estamos aquí y bueno, hoy estamos en la quinta parte, en la quinta parte, vamos a, como ustedes no dejaron likes a mi cuarta parte que yo iba a dictar las caras de mis amigos, no dejaron likes, entonces no voy a dictar mis caras de mis amigos. Vamos a, fue un editor, fotodictor para editar caras, sí, caras, en la cuarta parte editamos más caras, vamos a editar más, mujer, no, un hombre porque, a mi lado mujer y yo soy mujer, un hombre porque ya sabes que me gusta editar hombres, en Serge, aquí, también lo podemos editar, pero como tengo la cámara ahí, entonces no, entonces es la lupita del teclado, mucho mejor, que hombre podemos editar, este hombre, vamos a editarlo, pongámosle cosas chistosas, pongámosle como un perro, así, así, un perro que está muy enojado y quiere morder, vamos, ese es el chico, stickers, vamos a ponerle una barba elegante, para que nuestro señor esté elegante, claro, así, es muy chistoso, vamos a ponerle más cosas, gif, va, aquí, entonces le ponemos unas pelotas, me gusta mucho porque es muy chistos, vamos con, con ojos, sí, con ojos, vamos a poner unos lentes con, como ilusión óptica, así, un poco más grandes, así, ilusión óptica para ti, hombre, o vamos a guardarlo, pero primero vamos a ponerle, este guard significa que podemos agrandarlo, miren, podemos así, cuando esté así, después podemos agrandarlo, echarlo para atrás, la ropa, o adelante la ropa, miren, miren con el hombre, ¿si ven? Se queda muy chistoso, y aquí le podemos borrar, y aquí podemos borrar, chicos, lo que hicimos, y así podemos hacer que todo es normal, ese es un modo que yo les quería enseñar, el siguiente modo que les quiero enseñar es que también vamos a ponerle un hombre chistoso, chis, chistoso, perfecto, chistoso, esperen, esperen, pongamosle esta letra, esta letra es para cambiar el color, chicos, es para cambiar el color, esto es para que nuestra letra sea de un, de, 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 de algo más así, como por ejemplo, debajo, miren debajo, a veces normal, aquí tenemos como si fuera un poco de un otro idioma, a veces como si fuera pintado de sangre, miren, después tenemos este que es hombre chistoso, este, que es como chocó, romano, algo así, y este que es normal, también podemos que nuestras letras sean, 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 sean como repetidas, pero sin color, miren, si ven, también podemos cambiar el tamaño y eso, este es para, bueno, es el teclado, eso solo les quería enseñar ese modo, hombre chistoso, aquí, hombre chistoso, vamos a ponerle pintura, el espacio es para cambiar el espacio, por ejemplo, esto, es para, para, también es para que nuestro color sea oscuro, más blanco y eso, miren, por ejemplo, sin, sin color, que así, sin color, que así, con color, que así, con este color, que así, con este color, que más así, este, y así, sucesivamente, se va cambiando de tono, más claro y más oscuro, uno es para que, que queramos, brush es para pintar toda la imagen, sí, toda la imagen, miren, el brush este, es para que nuestro pincel se haga más grande, resetear es para que todo se reseteé, ese es el tutorial, yo les quiero enseñar un poco el tutorial, si tienen todo el tutorial, se los dejo aquí, bueno, más adelante, yo les voy a enseñar el tutorial, vamos a, vamos a pintarle, porque, vamos a pintarle, señor, como si fuera romano, sí, romano, así no fue, que tengo color esto, ok, uy, tengo color muy, espérame un momento, como era, era de 50, seguramente de 50, hagámosle algo chistoso al hombre, wow, muy chistoso, fue que muy chistoso, no, vamos a guardarlo, guardémoslo, vamos a guardarlo, ya, se va a guardar, perfecto, hombre chistoso, vamos a más cosas, vamos, vamos con muchas más cosas, espérame, vamos con más cosas, chicos, para que, drum y tibús, hagan muy chistosos, muy chistosos, buenos chistosos, buenos chistosos, vamos, vamos a editar, la última, y acabamos el episodio, este hombre, me ha un poco triste, sabroso, qué importa, vamos a poner, como si orejas, se van a explotar, miren, qué chistoso, no, vamos con otra oreja, luego más grande, así, muy chistoso, qué tal, si le ponemos, como que se quería chupar sangre, o qué tal, como si estuviera fumando, en el pecho, muy chistoso, vamos a ponerle, que su cabeza sea más grande, miren, que es para que sea, como un alguien, vamos a agregarle, esticas, vamos a agregarle sombreros, este sombrero, wow, vamos a guardarlo, es muy chistoso, vamos con, vamos con mis creaciones, estas son mis creaciones, antes, hacemos esto, oh, my gift, bueno, chicos, que estén bien, chao,